Me paso las horas pensando en silencio No se si pedirte que vuelvas otra vez Porque yo ya tengo otros nuevos quereres Se que de olvidarte ingrata mujer Cuanto yo te quise, cuanto yo te amaba Yo que te di todo, nada te falto Y me traicionaste, tu me traicionaste Tú tienes una piedra En lugar de corazón Cuanto yo te quise, cuanto yo te amaba Yo que te di todo, nada te falto Y me traicionaste, tu me traicionaste Tú tienes una piedra En lugar de corazón Me paso las horas pensando en silencio No se si pedirte que vuelvas otra vez Porque yo ya tengo otros nuevos quereres Se que de olvidarte ingrata mujer Cuanto yo te quise, cuanto yo te amaba Yo que te di todo, nada te falto Yo que te di todo, nada te falto Y me traicionaste Y me traicionaste, tu me traicionaste Y me traicionaste, tu tienes una piedra En lugar de corazón Yo que te di todo, nada te falto Y me traicionaste, tu me traicionaste Y me traicionaste, tu me traicionaste Y me traicionaste, tu me traicionaste Gracias por ver el video.